El alcalde de Champotón, Raúl Uribe Aydar, firmó un convenio de colaboración para el fortalecimiento y operación de la plaza comunitaria El Esfuerzo de Todos, con el director general del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos. El edil indicó que su administración tiene el interés de colaborar con instancias de gobierno para erradicar el analfabetismo, por lo tanto se suman a las acciones que permitan mayor promoción y aliento a la ciudadanía para culminar su educación básica.